Y yo te digo, yo te llamo por teléfono y hablamos, no me molestó que publicara la llamada, para nada, para nada, para nada. Sé que hay otras personas también que han ofendido, que han dolido, que no me molestó que lo hiciera, pero bueno, yo lo que le reclamo a él es, coño, hablaste claro conmigo, al final de la llamada, yo no tengo eso grabado, ¿por qué? ¿Para qué? Él me dice, oye mi hermano, mira, y esto se queda entre tú y yo. Eso tampoco lo hizo. Ya. No me molestó que lo hiciera, no sé si usted me entiende a mí. ¿Me entiende? Sí, yo te entiendo perfectamente. Hablamos claro, entonces, me llamas hoy, dos segundos, dos segundos me llamó ese hombre. A los dos segundos va para Facebook, como a chantajear al otro. No me interesa tu chantaje, pero no me, a ver, no sé si tú me entiendes, no utilices a mi persona para eso. Yo le decía, yo te cuento lo que tú quieras, te lo cuento, pregúntame. Compara, yo no tengo que esconderle mi vida a nadie. No sé si tú me entiendes a mí, ¿sabes? No me utilices a mí, no me utilices a mí para el chantaje. Haz lo que tú quieras, sube la foto, mira, en la foto, en las redes hay feo de mi papá, de mi mamá. Y tú sabes qué, no me molesta eso, porque yo sé que él también lo ha hecho. ¿Me entiende? Fíjate, fíjate a cuánto yo entiendo las cosas, ¿me entiendes? No me molesta eso. Vi a mi papá que si un tarruque, si un no sé qué. No me molesta eso. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Yo me metí en esto porque realmente hicieron eso en mi casa. Si te puedes dar cuenta, ¿desde cuándo llevo a todo este problema? Y yo no... ¿Me entiendes? No, porque no... Mira, no quiero que suene... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te voy a explicar? Ostentoso ni nada. Yo trabajo en este país, me parto el lomo para que esos viejos estén bien. Y yo tengo dinero, gracias a Diosito, tengo dinero, para pagar tres hombres afuera en mi casa permanentemente. Y no me la van a tocar. Porque si una gente sabe quiénes son la gente mala de verdad, el morón, soy yo. ¿Por qué? Porque viví 25 años de mi vida allí. Conozco los tipos más malos de mi pueblo. El que se puede desabornar y el que no se puede. ¿Tú sabes por qué yo no he cogido esa gente? ¿Eh? ¿Tú sabes por qué yo no he cogido esa gente que hicieron eso en mi casa? Yo te juro a ti, por esa niña que está en el cuarto, que yo le doy 72 horas para que los cojan. 72 horas. Tiene tres días para que los cojan. Y me los cogen y me los abarran en una mata. Atrás de mi casa. Pero no quiero problemas. No sé si usted me entiende. Porque un problema conlleva a otro. Y otro conlleva a otro. Y otro. Y esa cadena, después para romperla, es muy grande. Que es lo que ha pasado con ustedes y Joaquín. Yo sé que hay muchos enlagones para atrás. Y que el dolor que ustedes tienen, o que tenga él, no me interesa a su parte. Estoy mirando solo la de ustedes. No sé si usted me entiende. Sí. Entonces, ¿cómo te explico? No quiero problemas. No quiero, no he mandado a hacer nada. Mira, yo estoy en un país. Mira. Yo estoy en un país donde las leyes son del carajo. Tú sabes, tú estás fuera de Cuba. Donde único que no hay ley en el mundo es en Cuba. Donde pasan las cosas, pasa todo y no pasa nada. Y con un poco de dinero se arregla todo. Sí. Yo voy a ir a un abogado. Yo tengo pruebas de Alexander diciendo que le guardan de él a tu casa. Yo soy responsable por todo lo que le pasa a tu familia. Todas esas pruebas, yo no las tengo. Están ahí. Las tienen ustedes mismos en Facebook. Yo puedo ir a ir a un abogado y meter la ley y a ver lo que pasa. Me quedarme sin dinero. Mira. ¿De qué me vale? ¿De qué me sirve? Pero tú me voy a ir a un poco. Déjame, déjame. No estás metido en esto. Yo, mi persona. No sé si tú me entiendes. Déjame hacerte un inciso ahí. Mira. Lo de tu mamá. Lo de tu mamá. Yo estoy implicada también. ¿Tú sabes por qué? Porque yo aquí, Coutinho, quería partirle las caderas a mi madre. Quería mandar un hombre que echara, que echara, ¿cómo se dice esto? No sé qué de los mosquitos. Y tirar a mi madre para partirle las caderas. Tú dime, si a mi madre le iban a partir las caderas, ¿qué yo hago? Yo tengo que ir a matar a tu madre. Porque a mí, mi madre me duele. A mí, mi madre me duele. Y dígame, Ángel, ¿y por qué tú te crees? ¿Y por qué tú te crees que yo te entiendo? ¿Eh? A ver, dime tú. No, pues si tú no sabías esa parte, yo te la cuento. No, Ángel. Es que te estoy diciendo que todo lo que tú me puedes contar, ya yo lo sé, porque yo he indagado y yo he preguntado. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Yo tengo el valor de pararme aquí atrás y darte la cara a ti. Porque yo soy la parte, yo soy la parte del, yo soy, lamentablemente, del hermano del que te ofendió, soy yo. ¿Tú te crees realmente que yo quiero estar aquí? A ver, dime tú. ¿Tú te crees que tengo una necesidad? No, claro, claro. Michelle, dame un consejo. Dame un consejo. Dame un consejo. Tú que has vivido con él. Dame un consejo. Dime. ¿Qué tengo que hacer? Dime, dime. No te puedo decir. Nosotros nunca pudimos hacer nada. Nosotros nunca pudimos hacer nada. De corazón te lo digo. Y te voy a decir más. Yo sé que él está ahí y él me llamó. Y yo lo bloqueé. De hoy para adelante, él está ahí. De hoy para adelante, se fue conmigo. Se fue conmigo porque había hablado con mi mamá, con mi mamá. Cogí a mi mamá y a mi papá y le dije, si te cojo hablando con mi hermano, te quito el enganche. A ti también. Porque a mí nadie me va a joder la vida aquí en este país. Porque yo me jodido demasiado. Y yo pasé 17 países. Vendí mi casa. Me quedé debiendo 5.000 dólares para venir para este país, para ayudar a mi familia. ¿Para qué tú, que estás en Argentina comiendo pinga? A ti que te me estás mirando atrás de la cámara. Venga a joderme la vida. No, mi hermano. No. No. ¿Tú sabes por qué no? Porque yo tengo unos viejos allá que me los vas a matar del corazón. Porque tú nunca has querido a nadie ni pinga. Porque si tú hubieras querido a alguien un poquito así, cuando yo te llamé a ti, te dije la primera vez, esto hace un año para atrás, la primera vez que me llamaron toda esa gente, que te dije, bro, deshazte toda la pinga de esta que me tienes hostinado. Y eso es yo el que me está. Porque empezaron, no fue ese solo hombre que me llamó ni esa sola mujer. Empezaron llamadas y llamadas, porque yo no sé dónde sacaron mi número. Y yo no me meto con nadie para que tú me vengas a joder la vida. Tú, Joaquín Kutti, no me vas a joder la vida a mí, mi hermano. Jódesela a tu familia, a la que tú has creado. A mí no me vas a joder la vida. Y le pido disculpas a toda esa gente que ha afectado. Nosotros que somos la familia, no tenemos culpa. Yo entiendo la parte de Gadagual. Yo entiendo la parte de Gadagual. Pero ¿quién entiende la mía y la de mi familia? Nosotros no quisimos que tú vinieras así al mundo. Desde que tú eras así, dejando problemas, mi hermano. Y si quieres te busco a mi papá y te lo pongo aquí. Aquí, te lo pongo aquí. Y te busco a mi mamá y te lo pongo aquí. Que todas las semanas era un problema en Cuba. Fajado con no sé quién, tirando botellas. Porque como mismo te digo una cosa, te digo la otra. No tiene miedo. No tiene miedo, ¿por qué? Porque es loco, enfermo mental. Ya a mí me van a sacar los papeles de una vez. Es una persona bipolar. Tiene doble personalidad. ¿Qué más tú quieres que te diga, Eduardo? ¿Qué más tú quieres? Respóndeme, que yo te voy a aclarar todo lo que tú quieras saber hoy. Yo te lo voy a aclarar a ti, Eduardo. Todas las preguntas que tú tengas. Si son 150, vamos a hacerlas. Todo lo que tú quieras saber para que se acabe todo el chismo. Dime todo lo que tú quieras saber de yo, que yo te lo voy a decir. Los demás, que te inventen. ¿Qué es maricón? Eso es mentira. De que lo votaron del callo porque era maricón. Eso es mentira. Eso es mentira. Eduardo tiene maricón. Él tiene problemas mentales. Él es loco, 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 enfermo, mental. Él tiene problemas mentales. Yo aquí estuve ingresado más de dos meses en un hospital. Que yo, este que está aquí, mi mamá partiéndose los huesos, la gana trabajando. Este que está aquí le llevaba la comida. Dile que te diga. Está bueno ya el problema. Yo aquí se le va a acabar la fiesta hoy. Hoy se le va a acabar la fiesta a él. Y que salga diciendo todo lo que le dé la gana. Yo aquí no puedo hacer nada con nadie. Yo aquí no tiene un peso. Yo aquí no tiene un peso. Yo le mandé, este que está aquí, le mandó 200 pesos. Hace dos semanas. Yo aquí no tenía para comer. Yo aquí no te voy a hacer nada. Ni a ti, ni a tu mamá, ni a Alexander, ni a nadie. Yo aquí te he arrancado. No se dejen tu misma la cabeza. Porque hay veces que me da genio. Porque ustedes no saben. Ustedes no saben. No saben que es un manipulador. Tiene sexto dan en manipulación. Sexto dan, bro. Y los está cogiendo para eso a todos ustedes. Lucrándose con el dolor de la familia. Con la gente que quiere a su familia de verdad. Por eso es que ustedes están así. Por eso es que ustedes cogen tanta lucha con Joaquín. Porque es un manipulador de quinta. ¿Me estás entendiendo? Dime, pregúntame que yo te voy a decir todo lo que tú quieras. A mí no me interesa a él. A mí nunca me interesa. Desde que él decidió. Desde que yo cogí. ¿Tú qué te digas? Lo que pasa es que él no cuenta. Yo cogí un cuchillo una vez para enterrárselo. Porque le iba a caer la golpe a mi mamá ante mí. Y le dije, te mato como un perro. Y yo, Jardito. Si quieres dar cuenta, Jardito. En del lado de mi casa. Un gordo que hay. Que tuvo como 10 años preso. Se metió en el medio y le dijo. Está bueno ya. ¿Me entiendes? Entonces. ¿De qué me va a hablar yo aquí a mí? Yo no respeto ni a la madre. ¿De qué respeto? ¿De qué respeto? Si la madre que no pa' ni una la respetaba. ¿De qué habla él? ¿Qué argumento? ¿Con qué argumento él tiene? Lo que pasa es que nadie lo conoce. Ustedes no conocen a Ibarqui. Todo lo que se habla de Ibarqui. Todo lo que yo he visto de Ibarqui. Que ustedes han puesto ahí. Es mentira todo. Todo ha sido inventado. ¿Por qué? Porque realmente no lo conocen. Dime qué tú quieres saber. Que yo te voy a decir. Dime qué tú quieres saber de Ibarqui. Que yo te voy a decir. Se intentó matar por una chiquita que lo dejó. Ese fue ahí. Fue donde debutó con la enfermedad de él ya completo. Que lo tuvieron dos meses ingresado. Que yo llegaba a la cama y estaba picando papelito. Y se metía horas picando papelito. Así mira como un loco. Así mira con la mirada tiesa. Porque le estaban metiendo lo que le estaban metiendo. Porque estaba quemado. Está. Y a cada rato tiene su recaída. Y ahora tomando. Un tipo que tiene problemas mentales. Un tipo ahora tomando. Un tipo que nunca ha tomado. No sé. No te puedo explicar. Yo lo que quiero es que se acabe el problema con mi familia. Conmigo. A mí no me interesa si Alessandra. Tiene 150 mil dólares. Y lo manda a matar. Mira. Para mí. Mira. Fíjate. Yo nunca juro. Mis hijas. Porque para mí mis hijas es lo más grande que yo tengo en esta vida. Mis hijas y mi madre. Yo te juro. Delante de todas estas personas. Que aquí he terminado. El problema. Con tu familia. Porque yo no sabía esto que tú me estabas contando. Porque es que yo lo que pienso yo. No lo sabía. No lo sabía. Es que yo lo que pienso yo. No tenía consciencia. Es que usted. Tú sabes qué es lo que pienso yo. Que usted a la sesión. Con ese tipo. Tienen que hacerla así. Págate y cortarla como si fueran. Sí. Porque tú estás tratando con él. Oye. Con padre. Si mi mamá salió los papeles aquí una vez. Y no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho. Y le dijo. No lo sabía. Mi mamá los tiene en mi casa. Oye. Te lo juro por esa niña mía. Que si tú quieres te mando la fe. No papi. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Es como te digo. Ya. 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 Y esto los días. Ya. Ya. Cuando. Mira. Yo te voy a decir la verdad. Que voy a decir la verdad. Mira. Cuando pasa eso en mi casa. Yo tenía una. Mira lo que te dice. Mira lo que te dice la mujer. Mira lo que te dice la mujer. Que es otra descarama. Que con qué facultad tú dices. Que ellos no quieren dinero. Oye. Esa es otra descarama. Yo no leo eso. Yo no leo eso. Mira que me importa. Que yo no leo eso. Olvíete eso. Olvíete eso. Yo no leo eso. Yo no leo eso. Yo no leo eso. Olvíete eso. Es que. ¿Para qué voy a leer eso? Mira. Cuando hicieron eso en mi casa. Cuando tiraron la mierda que tiraron. A mí me llaman a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana fue eso. Pasa mi tío por mi casa. Y ve la casa embarrada. De mierda. Llama a mi papá. Y le dice. Bueno. Ahí me llaman por teléfono. Mira esto. Lo que pasó. Le dije a mi mamá. No. 29,9%. Que el problema es de Ibarqui. Eso me la juego. No. Que si el novio. Que mi sobrina. De Maracarla. Que no sé qué. Porque se habían peleado. Y no. No. Ese chamaco no tiene. No tiene valor. Lo llamo a él. Él no sabía nada. Digo. Le iba aquí. Háblame claro. Porque voy para arriba de esa gente. Imagínate tú. Que te toquen uno de los tuyos. Sin tú saber lo que está pasando. Porque yo estaba ajeno a todo esto. Yo estaba ajeno a todo esto. ¿Cómo yo quito los cosas que están aquí? ¿Cómo se llamaste? Los comentarios. Yo no quiero ver esto. No tengo forma. Mira. Dale para un lado. Dale así por un lado. Dale para un lado. No. No se quita. Bueno. Mira. Hazlo así suavecito. Y le das por un lado. Y ya está. Y se van. Entonces. Lo llamo y le digo. Ven acá. Háblame claro. Háblame claro. Porque voy a buscar quien lo hizo. Y se la voy a apilar. Claro. No. Yo no tengo problema. ¿Con quién tú tienes problema? No. Con el último que yo tuve problema fue con Alexander. Se fue hace siete meses. ¿Estás seguro que fue hace siete meses? Sí. Se fue hace siete meses. Ok. Voy para ti. Mándame todo lo que tú tengas ahí Alexander. Que voy para arriba a él. Voy para arriba a él con un abogado. Yo ni soy guapo. Ni tengo nada que hacer. Yo no me sé la muerte para él. Tú vas por lo legal. Lo legal. Como tenía que ser. Porque yo no soy nadie. Yo soy un come mierda. Que trabaja en este país. Yo no soy nadie. Claro. Yo no me creo superior a nadie. Ni 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 nada de eso. Yo voy por como es. Tengo todas las pruebas. Llamé al abogado. Llamé al abogado. Que me atienda la compañía. Me dijo. Yo no puedo hacer nada por eso. Tengo una amistad mía. Que sí lo puedo hacer. El martes tiene cita para que vayas a ver. Ok. Eso fue. No me acuerdo cuándo fue que había llamado Alessandri. Y yo me pongo. Yo me pongo. Y dije. Compare. Déjame ver cómo es la historia verdad. Porque aquí viene a que haber algo mal contado. Sí. Aquí la historia está mal contada. Llamo a Alessandri. Me empiezo a meter en la directa. Me empiezo a ver cómo es la cosa. Pam, 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 pam. Cuando hablo con Alessandri. Alessandri me dice. Mira, compare. Vea. Es un tipo estirado. Porque me hicieron esto. Me hicieron lo otro. Me hicieron aquello. No sé qué. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. Me pongo en tu zapato. Aunque usted crea que no. Me puse en tu zapato. Si no yo hubiera seguido con mi cosa. En mi demanda. Y mi comodura en mierda. A lo mejor no hubiera pasado nada. Pero bueno. Me hubiera gastado un dinero. Pero bueno. A lo mejor hubiera pasado algo. Porque hay amenazas reales. Entonces. Llamo. Aquí hay una historia mal contada. Y si llegaron mierda. Razón había para tirar mierda. ¿Entiendes? Y entonces decidí amar a Alessandri. Hablar con Alessandri. A ver qué es lo que pasa. Yo no estoy buscando amistades. Como yo se lo dije a mi mamá. Ni quedar bien con nadie. Porque a mí no me interesa. Y como te explico. Yo puedo parar tres sombras afuera de mi casa. Eternamente. Y trabajar aquí para ellos. Por la seguridad de mi familia. Por la seguridad de mi familia. Yo lo hago. Mira. Pero me parece. Mira. Escuchame una cosa. Es justo aclarar el problema. ¿Me entiendes? Tú imagínate. Escuchame un momento. Escuchame un momento. Tú imagínate que tu mamá tiene Alzheimer como es la mía. Y que un hombre llame a tu mamá. Un enemigo tuyo. Y le diga a tu mamá. Hola. Soy amigo de tu hija. ¿Cómo tú estás? Cuéntame de tu hija. ¿Cómo está tu hija? Que hace tiempo que no la veo. Y mi madre que tiene Alzheimer. Se pone a contarle. Cuando yo vivía en España. Que yo tenía mi primer marido. Que me entraba a golpe. Porque yo era una mujer maltratada. Y mi madre le decía. Ay, mi hijo. Mi hija. Ahora está muy bien. Pero ella en una época. Su marido le daba. Mira, muchacho. Y él me puso todos esos audios. Yo quería matarlo. Y después coger todo eso. Y ponértelo en las redes sociales. ¿Y me lo puso en las redes sociales? Sí, eso es cochinada, cochinada. Es como te explico. A ver, me pediste un consejo. Mi consejo. Mi consejo. ¿Tú quieres que te digas cuál es? No, no. Ya yo terminé ya. Yo terminé ya. Porque ya tú me has dicho que es él. Yo pensaba que era una... Mira, mira. A ver, a ver, a ver. Porque... A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Toda la semana... Mira, yo aquí viviendo en la casa. Toda la semana era algo. ¿Para qué te voy a decir? Le dio candela, no sé quién. Se fajó con no sé quién. Y la que te enseña una mano que la tiene pica por aquí. Le fajó con... Toda la semana era un problema. Toda la semana era un problema. Entonces no hay quien lo controle. Mi mamá, quien te crió. Mi papá, el que te crió. El tipo que te crió. ¿No le haces caso? ¿No le haces caso? Mi hermana, mira. ¿Qué te voy a decir? Mi mamá se iba a trabajar para la Habana como una perra. A limpiar casa. Y ese hombre se llevaba las cosas a la calle y las vendía. Yo aquí nunca le importó nada. Nada ni nadie. Él. Yo aquí un tipo que te enfermo la mente. Yo aquí de picarse la piel. El picarse la piel. Hacer una carta con sangre. Bueno, no sé quién. Dios. ¿Qué de vos más le puedo decir que yo aquí? Yo aquí no duerme con ventilador porque el ventilador perturba el sueño. Es una gente que esté bien. A ver. No, si él ahí dijo... Él dijo que envenenaría a su hijo. Si él no mataba a Alexander. Él lo dijo ayer que él envenenaría a su hijo. Y te lo creo. Y te lo creo. Y te lo creo. Pero es que ya... Es como te digo. Yo, yo... Ah, mira. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ya le dije. Me estaba llamando. No me llamen más. Yo sé que tú estás aquí. A mí no me llamen más. Olvídate que yo existo. Ya, ya. Ya no caso. Víjame a Michelle. Ya Michelle ha dicho quién es yo aquí. Que no lo sabíamos. Yo aquí no sabíamos. No sabíamos. Yo te digo. Yo, en el puesto de ustedes. Tú se has bloqueado. La página que entre. Lo bloqueo. La página que entre y lo bloqueo. Usted no sirve como nada. Como persona ni con nada. Que tú quieres hacer bingo. Hacer cosas. Hablo por allá. Yo no. Aquí no te queremos más. Aquí no te queremos más. Aquí no te queremos más. Y ya te digo. Para mí. Esa es la única solución que ustedes tienen. Yo aquí voy a seguir hablando mierda. Yo lo que te voy a decir es que hay una cantidad de pesta mierda al lado de ustedes. Que no sé quiénes son. Porque ni me interesa ni nada de eso. No, que son los que también te cortan la cabeza a él para que él saca como un bocina. Porque me gusta el pleito. Entonces cuando los pleitos llegan aquí. A este extremo que ha llegado aquí. A afectar a terceras personas como soy yo. Como es mi familia. Ya los problemas entran en otra magnitud. ¿Me entiendes? Que el que está adentro. Entonces sabe lo que se sufre. ¿Me entiendes? Entonces sabe lo que se siente. Y ya cuando el problema coge esta magnitud. Mira las cosas que están pasando. ¿Tú me entiendes? Yo tengo mi mamá en la cama. Ahora tengo mi mamá en la cama. Ya te digo. Como mismo está cualquiera que le pase esta situación. A mí nunca me haya pasado. No querías haber pasado por esto. Mi hermano. No me hubieras tocado. Si tú no te dejas meter en las redes sociales. Como te lo dije un día. Si tú llegas a haber dejado todo esto. Tú ni yo. Ni tu mamá. Ni tu papá. Ni nadie. Estuviéramos pasando por esto ahora mismo. Porque aquí hay millones de gente. Naciendo en las redes sociales. Haciendo billetes. De verdad. No un bingo que no sé qué. Porque yo fui a decir al extremo que yo llegué con él. Que le dije. Compare. A ver. Dime cuánto tú haces. Yo quiero que tú te quites las redes sociales. Yo te voy a pagar diario lo que tú haces. No yo hago 700 dólares. Le llevo aquí. Compare. Está bueno ya. 700 dólares diario. Está bueno. Tú has visto. Tú has visto cómo tiene la casa. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo no quiero saber de eso. Te lo juro. Yo no, yo no, yo no, yo no. Yo no, yo no quiero saber de eso. Y lo que me molestó hoy fue que Alessandro. Ahí lo voy a decir. ¿Tú sabes qué pasa? Que Alessandro me cogiera para eso. Yo siendo tan sincero con él. ¿Tú me entiendes? Porque coño. Si yo estoy hablando contigo. No, no. No me utilices para eso, compadre. No utilices ni mi imagen ni mi nada. Por eso salí aquí y te pedí. Dame cámara, dame cámara. Sí, papi. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Yo te entiendo. Mira, Michelle. Yo te entiendo. Michelle. Yo te entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Si está el otro por allá amenazándolo con ese pipi y con su familia, es normal que tenga que grabarte para tener una prueba ante la gente que está mirando Donatello para que le digan, mira lo que dice el hermano. Amenazando con quién, si ahí no hay poder ninguno. No hay poder. Él dice que es familia de ustedes. Él dice que Pipi es familia de ustedes. Bueno, yo no los conozco. No sé quién es Pipi. Yo sé que Pipi es un maricón que hay en Morón. De años, de los años. Yo no sé que Pipi es familia mía. Si es familia de él, no sé por parte de quién será. No sé si Pipi será primo de un primo de un primo mío que se murió en el 80. No sé si él dice que Pipi es familia mía. Pues bueno, es familia tuya mía, no. Yo nunca he visto a Pipi ese para el puerto de mi casa. Yo nunca he visto. Yo tengo un primo gay. Yo tengo un primo gay que creo que no está ni en Cuba ahora mismo. Pero no tiene nada que ver con Pipi. No sé, no sé si Pipi será familia mía de la tercera generación. No sé. No sé, que yo no sé ni dónde salió Pipi ese. ¿Quién trajo Pipi a las redes sociales ahora? ¿Quién trajo Pipi aquí? Él, él, él mismo. No sé, no sé, no sé, no sé, pero yo te explico. No sé, ya te digo. Pregúntame ahora que estoy aquí qué tú quieres saber. Dime que yo te lo voy a decir. No, 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 no. Espérate, espérate que te voy a avanzar a algo para que le vayas diciendo a tu padre. Tú sabes que yo aquí discutí y está metido en problemas de política. Y ahora... Ya se lo dije. Ahora no me acuerdo. Ahora el nombre, ahora no me acuerdo. Espera un momento, ahora no me acuerdo el nombre de esa asociación que está en Miami, no sé qué carajo. Porque él dice que su padre es del G2. Y esa gente, no sé qué va a pasar por ese sentido. No, 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 no. Él dice que tu papá es militar, que es del G2, que ta, ta, ta. General de visión. General de visión y general de visión. No, sí. Yo le he visto a tu padre y a tu madre. Mira, son gente que se ven trabajadora, gente fina, gente educada, mi hermano. Pero, Ño, qué salación te ha caído en tu familia. Es como te, mami, la familia no no les coge, yo te la manda. No, es porque te atrae Dios, te atrae Dios, Michelle. Yo te voy a decir, no, no me siento el contexto de nosotros. Tú sabes que después que se fue para Argentina, no sé, no te puedo explicar, la vida cambió en mi casa. Sí, tu familia descansó, normal. De pinga, es mi hermano. No sé, y toda esa talla, pero es que imagínate, toda la semana. Él dice que él le pasa a tu mamá, él dice que él le pasa a tu mamá 300 dólares semanales. La gente le jugaba a bingo porque él decía que le ayudaba a su mamá. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? No sé, dice eso. La gente le paga porque él le mandaba dinero a tu mamá, 300 dólares cada semana. Él una vez, yo no te voy a meter mentira. Porque, porque, no vine aquí a meter mentira. Él cuando tenía los bingos eso, que él decía que era de los bingos, yo en realidad no sabía si era verdad o mentira. Él hubo un tiempo que sí le estuvo mandando, no te voy a meter mentira, él hubo un tiempo que sí le estuvo mandando bastante dinero. Yo en realidad no sé las cifras altas, porque yo estoy aquí. Pero yo sí sé que estaba ayudando a mi mamá bastante, 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 bastante. Y ella me decía, no, no me mande dinero. Y había alguien que me mandó, no me manda dinero. Y había alguien que me mandó. Eso sí es real, ¿no? Tampoco le puedo decir una cosa por la otra. Déjame hacer, y te voy a hacer una última, te voy a hacer una última pregunta, Michelle. Hay un vídeo que tenemos todos, donde Donatello está, Joaquín está sentado en una silla contando que cuando tu mamá fue a Argentina, él le hizo una comida a tu mamá, y que tu mamá no se la quiso comer, y él le metió el plato en la cabeza a tu mamá. Él le metió la cabeza, ¿eso es verdad o es mentira? Es mentira, es mentira, chico. Es mentira. Porque yo decía, ¿quién? Bueno, y si sucedió, nunca se contó. Eso es mentira. Eso es mentira. Ya. Eso es mentira. No, 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 bueno, no te puedo decir que es mentira porque yo no estaba ahí. Ahora, yo de él no dudo nada. No entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Yo no te puedo asegurar si es mentira o no, pero yo de él no dudo nada. Ya te digo. Mira, ya te digo. Mamá, pero tu mamá no te lo contó a ti. Mira, mi mamá y mi papá, mi papá, mi mamá y mi papá llevan... Yo tengo 30 años cumplir 17, 17, 31 años cumplir 17 de diciembre. Y mi mamá y mi papá, yo creo que ya han como 40 y pico, no sé, no sé la cifra exacta. Lo cogió a Joaquín ya chiquitico. Mi papá cogió a Joaquín ya chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y mi papá y mi mamá llegaron al punto de llegar a separarse por culpa Joaquín. Porque mi papá no aceptaba como yo aquí te retrasaba a mi mamá. Ya, porque era una cosa que ya, 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 ya era demasiado. Yo aquí también fue monos nervios. ¿En serio que sí? Y no es que yo lo esté diciendo para justificar lo que te ha dicho ni nada. Eso no tiene justificación. No sé si tú me entiendes, ¿no? Yo te estoy diciendo la realidad. Yo no vine aquí, como te dije, ahorita, contarte mentira. Yo aquí un chamaco que está enfermo a los nervios, un chamaco que estuvo ingresado. Bro, yo iba a ser salido. Yo te decía, tiene que estar mal, porque ahí los locos andaban, hace 700 kilómetros andaban los locos ahí. Yo entraba hasta conmigo a llevar la comida. Yo aquí tomo, ¿cómo se llama eso? Aromatizante eso, que eso que venden en Cuba, que se ha fumado. No sé qué fue lo que tomó yo aquí. Ese aromatizante, no sé ni qué cojones fue lo que se tomó. Cuando de ahí me lo dejó. Y ahí fue cuando cayó enfermo en la cama, ahí en el hospital ingresado. Mi mamá no estaba ni en el moro, mi mamá estaba en la mano. Que él vivía cuando quedó en casa de mi tía Mari. Tía Mari tenía dos casos. Le tenía una casa, pero estaba, creo que. No me acuerdo bien, pero era un chamaco. Pero los indicios de aquí... Ay, Michelle, qué pena me da con ti. Pena me da a mí con ustedes, pero yo... Qué pena me da con ti. Ya, ya, no, 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 no. No va a ser, no, porque la familia se agrada. Yo veo cagándose en la madre no sé quién, y cagándose en la madre no sé quién más. Y yo veo mucha gente por aquí, no estoy hablando de ustedes. Yo veo, no sé, la gente cada rato no, pero yo que me recibo en ti, que me recibo. Y, bro, yo no sé, yo soy tan raro para estar jodiendo con esto de la familia. Tú sabes que en Cuba... A mí que la gente no. Tú sabes que en Cuba te rescingan en tu madre y a ti te matan. O nos matamos. Hay que matarte. Entonces lo hace. Para ti el que te diga de frente, me cago en tu madre. He fajado toda la vida, ¿verdad? Yo lo mato. Es toda la vida. Yo lo mato. Por eso hay gente muerta. Un tipo, un tipo, un tipo que mande a una persona echarle, no sé qué, de los mosquitos a mi madre en su casa, que está con mi hermana ahora, y que la va a tumbar para el suelo para reventarle las caderas. Espérate, créeme, créeme. No, chico, no. Que yo no hubiera gustado, loca. Créeme. Atiéndeme lo que te voy a decir. Pero bueno. Como mismo te digo una cosa, te digo la otra. Es un tipo que está loco. Ya. Voy a hacer caso. Mira, para mí, para mí, para este que está aquí, los tontos, ¿sabes quiénes son? Ustedes. ¿Por qué va a traer y no sabe el otro? Los otros. ¿Tú sabes lo que? Porque le estás dando gran. Pero ¿qué sabíamos? Michelle, es que no sabíamos. No sabíamos porque, mira, escúchame, la muchacha, que ahora está muerta porque por culpa de tu hermano le quitaron la niña porque tu hermano mandó unos videos al padre de la niña diciendo que era una borracha. Esa mujer se murió de tristeza, una mujer más joven que yo, porque le quitaron su hija y tu hermano fue uno de ellos. Esa mujer se murió y ese hombre, hijo de puta, se muere esa mujer y ese hombre renegando y diciendo horrores de ella. Imagínate por tu mente. Ahora, 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 eso es de alguien que te viente. Con mucho rencor que tú tengas, ¿quién es alguien que te vienes? No puede ser, no puede ser, mi hermano. No, pero... Claro, no te estoy amando, a ver. Yo, 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 yo pongo la mano mía en un picador. Que tu mamá te llama a ti ahora de Cuba. Tu mamá te llama a ti ahora de Cuba. Y te dice, yo necesito de que tú borres las redes sociales y no salgas más nunca en tu vida en las redes sociales. Yo lo hago, yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago. Tu mamá te dice, yo me llamo, me está afectando esto que estás haciendo. Yo lo hago. Ya con eso te lo digo tú. Ya. Es mi vida. Llevo tres años sin verla. Ojo, treinta años sin ver a mi madre. Es mi vida. Es mi vida. No, 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 no. Mira, yo tengo mi manera. Yo no sé, yo no sé de qué más quiero. Yo no sé de qué más nada de eso. A mí, a mí, ya te digo. No, pero es tu madre y tu padre, carajo. Es tu madre y tu padre. No. Tú te jodes por ello. ¿Qué carajo? Tú estás ahí trabajando como un esclavo para darle a lo mejor a tus padres. Y no por un cingao que no valora lo que le han dado esos dos viejos a él. No. Algo así. Y te doy gracias que hayas entrado, me hayas explicado la situación de tu hermano. Porque mira, te voy a decir, yo te voy a decir. Y para mí se acabó. Yo te voy a bloquearlo. Lo voy a bloquear. Voy a bloquear su página. No quiero escucharlo. No quiero. Ese es mi consejo, mi hermano. Si ustedes quieren seguirle dando oídos y Alexander debe estar aquí. Alexander me debe estar escuchando. Y le pido a la gente que estén aquí, no me pasen una directa de Joaquín Coutinho. No quiero verla. Lo entierro. En este momento lo entierro. No quiero saber nada de él. Nada. Ya te digo, mi hermano. Si quieres, ya te digo. Si quieres, te doy muchas gracias. No, mamá, no. No, mira, no. Gracias por haberte. Si alguien está más tranquilo por aclararle las cosas a la gente. A ver si yo termino. Mi hermana, ya estaba acostado en esa cama y yo estoy pensando en Cuba. ¿Cómo que así? No, pájaro de pensar en Cuba, mi hermana. Entonces, mi papá cada rato va llamando. No, que a tu mamá ahora le mandaron esto. Ahí él fue a hacerse unas pruebas. Que si trajate la manguera. Que hacía ahora dos problemas en el estómago. Que si una úlcera en el estómago. Perdón. Que si uno no sé qué cosa en el corazón. Dale para Santa Clara, para el cardiocentro. Mi hermana, todo eso es ahí. Y ahí maquinando. Y el otro no tiene nada que hacer. Sentado con una botella de cerveza en su casa. Tomando pinga todas las redes sociales. Dale, Alexander, si no. Que si pipi, que si no sé qué. Y la gente dándole que eran al loco. Entonces, la familia tuya muriéndose allá. ¿Me entiende? Tengo a todo el mundo a Jaquemata. Para que lo sepa. Ahí está. Yo tengo otro hermano en Cuba. Aquí está. Que si con los negros hicieron eso. Les ha vestido tranquilo. Tranquilo. Yo te he dicho. Si hay que ganar. Yo tengo. Yo tengo. Te lo juro. Que lo tengo. Para setear esa gente. En 72 horas. Lo setea. Y me lo desaparecen del mapa. Y no tengo que pagar un peso. Para que lo sepas. Yo te lo juro. Yo te lo juro. Yo te voy a decir algo. Si Alexander no llega a tener razón en este caso. Había que changanear. Porque yo soy. Sin frenos normales. ¿Y sabes por qué? Porque no soy yo. Eres tú. Es Alexander mismo el que me sale a buscar a mí. Es otro. Porque con la familia no se juega. ¿Tú me entiendes? Con la familia no se juega. Y no soy yo. El padre de Alexander se murió. El padre de Alexander se murió de cáncer. Y ese hombre está diciendo que el padre Alexander es maricón. ¿Quién soporta eso? No, mi hermano. ¿Quién? No, 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 no. No, no, no. Mira, ahí está mi papá llamando. Y se lo digo a mi familia. Le dije. Dale, papi. Muchísimas gracias. Para que sepa. Mira, yo te quiero escuchar algo para que tú solo conoces a la gente. Ahora mismo lo que hago. No quiero verlo por ningún lado. Ahora hay 50 personas viendo. El que quiera hacerle caso, que lo haga. El que quiera darle oído, que le dé. No, 52. Tienes aquí. 52 escuchándote. Yo lo que le voy a pedirle es que, compadre. No sé. Yo no tengo culpa de lo que está pasando, compadre. Ni yo, ni mi familia. Yo le he explicado a ustedes. Le he explicado a ustedes. Le he explicado a ustedes bien cuál es el problema. Ahora te lo explico a ustedes. Que se metió con tu mamá. Es que no es contigo la mamá. Es con el otro. Es con el otro. Es con el otro. Para mí se acabó, papi. Para mí se lo creo que se acabó. Voy a bloquearlo de todo. ¿Cuándo tú me has visto a mí en esta cosa? En este traqueteo. Imagínate. Mira, yo me he metido en Facebook. A mí la baba se me cae. Con tan linda familia que tienes. Lo que has luchado por tu familia. Déjate lo que sea. Mi respeto es para ti, Michelle. Mi respeto es para ti y tu familia. Mi no me... Simple. Está bien, mamá. Te mando un abrazo. Dale, no, no. Si te ha sido así. No, no, no. Mi parte está bloqueado. No, no. No. Bueno, mija, ese es mi consejo. Te mando un abrazo. Y dile a tu parte. Oye, ¿cómo cuelgo esto? Espérate, yo te cuelgo ahora, Michelle. Dale, mi amor, vas ahí. Bueno, señores. Ya ustedes vieron aquí cómo son las cosas. Los términos y las condiciones. Yo no tengo nada más que hablar de Joarky Scutín. No quiero que me manden una directa. No quiero que me manden nada de lo que él diga. Hijos de putas son los que le siguen el juego a Joarky Scutín. Esta que está aquí. Y por Alexander Gutiérrez, que también lo va a hacer. No queremos saber nada. Él puede decir lo que quiera. Pero yo no le sigo un loco. Se acabó. Conmigo esto se acabó. No quiero saber más nada de Joarky Scutín. Voy a entrar a las redes sociales a bailar, a enseñar el culo a mamar. Pinga, lo que sea. No quiero saber nada de ese hombre. Caballeros, se les quiere bendiciones. No sé si alguien... Caballeros, se les quiere bendiciones.